Ha sido una experiencia maravillosa. La verdad que vinimos con el grupo de narradores de narración oral del PEAN a traer la magia del cuento, de la narración, acá en la Escuela Espinosa. Y bueno, ya sabemos que donde hay niños hay alegría. A pesar de que el cuento no es solo para niños, también es para adultos y nos lleva a vivir ese mundo distinto, a descubrir ese mundo interior, hacernos sentir capaces de que a una determinada edad podemos traer alegría y podemos también animarnos a hacer cosas diferentes. ¿Qué significa la narración para usted? Bueno, la narración para mí significa un destape, un compartir, un compartir esperanzas y sentimientos. ¿Cuándo encontró la narración como quizás una pasión o una motivación en su vida? Yo tengo tres hijas y seis nietos. Todas ellas han dormido con un cuento mío. Mío, eh, no un cuento. ¿Inventado por usted? Sí, inventado. Muy bien. En el momento. Cuéntale a la gente qué es lo que hacen y por qué lo hacen, por qué narran. Bueno, nosotros narramos. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos cuentos. Elegimos algunos, lo estudiamos y lo contamos directamente. Tratando de darle una expresión, una impronta casi personal, digamos. Gracias.